Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Erick Gutiérrez García, tendría que estar ahí, bueno, como veis, voy a reducir un puitín la imagen para que se vea, tendría que estar en la sesión del viernes de mañana, de mañana sábado, perdón, como veis aquí, a las 11 de la mañana, pero bueno, las circunstancias, bueno, pues no me parecen las más prudentes en el caso en el que, bueno, en el que me encuentro, la razón de que, bueno, no estoy vacunado todavía, tenemos unos cuantos compañeros en el instituto confinados, convivo con una persona mayor, en este caso mi tía, y tanto mi mano como yo somos profesores del Instituto de Viene, bueno, pues, estando como están las cosas, no me atrevo a acercarme a estar con vosotros, ¿no? Sí que, si os sigue posible, bueno, pues, podría engancharme por cualquiera de las redes, el canal de YouTube y atender a las preguntas que podáis tener. Entonces, bueno, antes de nada, como veis, voy a cerrar momentáneamente la imagen para que veáis luego el PDF, cómo quiero relacionar el trabajo, ¿no? Como veis, llevé el título, pues, llevé los procesos de creación de posmemoria por el trauma derivado de la represión franquista contra las mujeres en el Valle del Nalón entre 1937 y 1958, ¿no? Bueno, este sería el esquema resumen de tesis doctoral, ¿no? Antes de nada, bueno, pues agradecer a los compañeros de Reflexión Hablaneru, el que me hayan permitido estar con vosotros y, bueno, comentaros un poquitín cómo va este, que sería el cuarto año de mi tesis doctoral, ¿no? También, cómo no, agradecer a mi tutora María García Alonso, profesora de Antropología del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, que es la que me está ayudando en todo este proceso y quiero, bueno, pues hacer un pequeño homenaje a mi madre que se nos fue el año pasado. De hecho, yo tenía que haber empezado ya a escribir la tesis el año pasado, pero bueno, una serie de problemas y, desgraciadamente, en octubre se nos fue. Además, quiero hacer extensible también en su memoria a todas las personas que colaboraron conmigo, con sus relatos y que, desgraciadamente, en estos años también se nos fueron porque la pena y había gente de edad avanzada y, bueno, pues en algunos casos ya ni estaba, ¿no? Esta estructura que tengo, bueno, pues evidentemente, ya digamos provisional, más que nadie para hacer esta presentación, ¿no? Intentaré no irme muy lejos para que después, bueno, si hay algún tipo de preguntas, pues me las podáis mandar o a ver, ¿no? Y también, bueno, pues hacéis un avance también a mi tutora, como van las cosas, ¿no? El capítulo 0 tituló, tituló Lula Guerra, si tiene rostro de mujer. Bueno, esto, en diciembre del año pasado, RTPA me hizo una entrevista, yo mandé a unos con dos profesores de la UNED, ellos siguen siendo un referente para mí, y uno de ellos, Alfredo Francés, me contestó diciendo que había comprado un libro esos días que se titulaba La guerra no tiene nombre, no tiene rostro de mujer, de Esbelana Alisevich, que fue premio Nobel de Literatura en 2015, y que lo iba a leer ese puente de la Constitución, ¿no? Yo hice caso, comprélo, y la verdad que se encuentra en una serie de paralelismos bestiales entre las mujeres del Ejército Rojo, que lucharon contra los nazis, con las mujeres del Valle del Nalón, que lleve con el, digamos, el entorno o el nicho ecológico con el que estoy yo trabajando, que fueron, muchos de ellas, enlaces y fugaces también en la lucha contra el franquismo, ¿no? Tanto las mujeres del Ejército Rojo como las mujeres que lucharon contra el franquismo tuvieron, pues, violentades desde distintos perfiles de un prisma totalmente cruel, y también silenciais, ¿no? Por una parte, ellos por los nazis, que ellos llamaban hermafroditas o machos, y aquí, pues, recordar que eran les barraganes del norte, les putes de los rojos, llamaban ellos ladrones, llamaban ellos de todos, los expedientes que ellos incohaben, y luego también fueron olvidades por la propia Unión Soviética, en el caso de las mujeres del Ejército Rojo, y en el caso de las mujeres del Valle del Nalón, pues, olvidades por la historia, ¿no? Porque siempre que se estudia la memoria de aquella época, generalmente, salvo los últimos años, que está apareciendo también relato por mano de mujer, pues, siempre la escriben hombres sobre los héroes que estaban luchando en el monte, que olvidándose muchas veces de que las mujeres eran, pues, el sostén de las familias, de las redes del parentesco y de los grupos étnicos, como ocurría también en el caso de que contaba Esbelana, y también, pues, fueron, pues, de una manera u otra, históricamente censurades y olvidades, ¿no? Esta censura también la sufre la propia escritora, y yo aquí ocurre seme decir como yo, ¿no? Yo, bueno, pues, en algunos momentos, yo de hecho tengo el Facebook cerrado por una experiencia bastante dolorosa, me invitó, se me hace cosa de un mes y medio, a una charla online, también sobre este tema, y yo rebote el vídeo al Facebook y desapareció, entonces yo pedí explicaciones a los administradores, y como no apareció ninguna explicación, pues, me fui, ¿no? Bueno, seguramente lo abriré más adelante, pero bueno. Ella, en su libro, habla de que a lo largo de la historia, desde los ejércitos griegos y de la zona del Mediterráneo, las mujeres ya participaban, digamos, en apoyo de los varones, y en algunos momentos, en la Edad Media y en la época moderna también lucharon, y que por eso, las mujeres en el Ejército Rojo no eran una novedad, ¿no? Yo voy mucho más atrás y aquí discrepo un poquitín, ¿no? Porque antes de la Revolución Neolítica tenemos que darnos cuenta que cuando los seres humanos éramos nómadas, pues, toles mujeres, toles adolescentes y tola tribu tenía que luchar por el clan, tenía que cazar por el clan, tenía que defender el entorno del clan, y solo cuando la Revolución Neolítica se domestica, pues, el explante de esos animales y el fuego, podríamos decir, empieza a haber excedente, y con ese excedente es cuando empieza a haber, pues, apropiamientos por parte de los más fuertes, y se empieza a apartar a la mujer de la esfera pública, marginándola como procreadora casi del clan, ¿no? Esto de revolucionar y analizar desde un punto de vista antropológico, oye como cuando, por ejemplo, en las películas del oeste se habla de los bravos jinetes de las praderas, y creemos que los indios americanos, los nativos americanos, tuvieron caballos desde la prehistoria, desde la edad de piedra, y fueron introducidos por los españoles, pues, hacia el siglo XVII-XVIII, ¿no? O sea, que cuando Castro luchaba contra ellos, y los soldados americanos luchaban contra ellos, y los colones americanos luchaban contra ellos, llevaban 200 años nada más montando a caballo, y supuso esa introducción del caballo una ruptura en lo que era el modelo de clan, que era un clan en el que el Consejo de Ancianos lo decía todo, entonces en ese momento los jóvenes, que eran los cazadores, fueron los que tomaron, digamos, la iniciativa, ¿no? Bueno, esto sería el capítulo cero, ¿no? Ya os digo que puede haber cambios, ¿no? El capítulo uno, bueno, pues, yo titulo lo que va a esto, inicios, titubeos, metodologías y pertinencias, ¿no? Bueno, la metodología, pues, evidentemente, parte con un análisis de fuentes primarias, un montón de publicaciones, básicamente relatos históricos, y algunos también, bueno, pues, antropológicos, de otros entornos, ¿no? También hay trabajos que en el mundo de la antropología, si en la antropología se intenta hacer, bueno, pues, comparaciones, ¿no?, de otros entornos y también, pues, trabajos sobre lo que será, pues, memoria y el trauma, el trauma no solucionado y demás, ¿no? Bueno, hay esto de militancia entre memorias, el observador participante o participante observador sería allá donde yo busco, digamos, el origen de los relatos y, básicamente, empieza todo con una especie de itinerario entre fosas de San Martín del Rey Aurelio, que fue una especie de recopilación que yo hice en el vídeo y que yo quise, me gustó llamar, ruta de fosas, ¿no? Por eso, el observador participante pasa a ser participante observador, ¿no?, porque, digamos, que toma la iniciativa porque esos entornos se recuperen y, de alguna manera, pues, se vuelvan a dar los derechos a las personas que se los arrebató, ¿no? Sería un eterno ingenuo que busca desconocer lo conocido, ¿no? Claro, yo soy nativo y trabajo en casa, entonces, muchas cosas, pues, ya les conozco, pues, por relatos de familiares, relatos de amigos, tiene una forma de conocer, en el fondo, como veréis luego, la posmemoria, ¿no? Entonces, muchas veces, ese extrañamiento antropológico, que yo es muy difícil, pues, yo a veces quedaba como tonto cuando a lo mejor alguien me decía, bueno, eso tú ya lo tienes que saber, tú ya lo sabes, y yo decía, no, explícamelo. Claro, aunque lo supiese, que no todas las veces lo conocía, yo quería que ese relator me contase, pues, esas vivencias para que quedasen grabadas y que yo después pudiese dar unas vueltas en el libro de campo y en la guía y luego pudiese quedar, pues, de alguna manera representado en esta tesis, ¿no? Bueno, ¿qué pretensiones tiene esta tesis? Pues, estarían relacionadas con la pertinencia de la investigación, ¿no? Hay una pertinencia social que hay que dar voz y ayudar y acompañar a todas esas personas de la tercera y cuarta generación que quieren recuperar el relato de sus mayores, lo que les pasó, y también, bueno, pues, de alguna manera ayudará a que los que lo vivieron, pues, de alguna manera contándolo, pues, tengan una especie de curación, ¿no? Dicen que cuando se puede hablar de un suceso traumático y lo cuentes con naturalidad y cuando te liberes de él, ¿no? Pues, entonces, bueno, pues, desde lo poco que puedo yo ayudar, sería, digamos, maravilloso que se pudiese lograr, ¿no? La pertinencia metodológica, bueno, pues, que aquí trataría, pues, sobre qué mecanismos son usados por las personas para guardar y transmitir los recuerdos y, evidentemente, de generación en generación, que yo creo que luego, en el fondo, sería la posmemoria, conocer, pues, cuando nos encontramos en un suceso traumático, cómo se focaliza la atención sobre aspectos centrales, lo que algunos llamen la focalidad del arma, y evitamos, pues, la información lateral, ¿no? Que en algunas ocasiones, luego, cuando el individuo lo recuerda, cuando la persona lo recuerda, pues, aparece de una manera un poquitín sosla ya, ¿no? Bueno, pues, también interesante conocer los procesos de formación de posmemoria y cómo se cuenta a otras personas y la importancia de la comunicación no verbal en los relatos, ¿no? Todos los que trabajamos en este mundo, dámonos cuenta que hay un montón de silencios, hay un montón de mueques, hay un montón de tics, hay un montón de gestos que, de alguna manera, pues, intenten aportar la información que falta o esconder aquello que es demasiado traumático, ¿no? El capítulo 2, bueno, pues, aquí ya hay en la posmemoria y el caso del valle del Nalón, ¿no? El concepto de posmemoria, para hablar de la posmemoria tenemos que retrotraernos al concepto de genocidio que Rafael Lenkin, pues, citó en 1944, ¿no? El genocidio y el intento de aniquilar de una forma organizada y sistemática a un grupo étnico, ¿no? Y no solo ye matalos físicamente, sino que ye borralos, digamos, de la faz de la tierra, ¿no? Eliminar su existencia como si no hubiesen existido, ye, o que no hubiesen aparecido en los libros de historia, ¿no? Y el intento de aniquilación que siempre, bueno, pues, se asocia a los procesos de genocidio, ¿no? En el caso de Asturias, aparte de toda la violencia que hubo, y en el caso del valle del Alon, y supongo que en muchos casos también, pues, hay también una idea, una forma de borrar, pues, los nombres de las personas, quien se llamaba Armonía, quien se llamaba Libertad, quien se llamaba Germinal, pues, cambiaban ellos los nombres, y también les toponimies de les pedanilles, ¿no? Cambios de nombres de pueblos, se castellanizaban sin tener ningún parecido real, ¿no? Pues, parecidos morfológicos, sintácticos, por parecidos entre palabras, pues, se cambiaba y no tenía nada que ver el significado real, ¿no? Marianne Hitch recuerda, o nos propone, que la posmemoria son los recuerdos que una generación presente posee de todo lo ocurrido en las generaciones anteriores, ¿no? Con sus ruidos y sus silencios, y muchas veces aparece de forma dañada, reseteada y parcheada, ¿no? Que, evidentemente, eso y es, digamos, la riqueza del trabajar sobre la posmemoria, ¿no? Y, bueno, hay la propuesta de una investigadora chilena, Laia Quiles, que ella todavía se va más atrás, ¿no? Ella considera que el origen de todo, tal la novel historia, que en 1929, que, bueno, pues, y es la historia de representación colectiva como una historia total, ¿no? Esta nueva historia, y es, bueno, pues, una representación total de la historia de un grupo étnico, o de un clan, o de un grupo, o de una etnia, ¿no? Así que existen también choques entre lo que son memorias individuales y las memorias, y la historia única, evidentemente, la memoria histórica actuaría como una acumulación de relatos individuales, que sí están parcheados, están ayudados por relatos de otras personas, que en este caso son lo que se conoce como prójimos privilegiados, ¿no? Lo que estuvieron allí presente y que, de una manera u otra, pues, vieron lo que pasó, ¿no? En el caso del Valle del Nalón está la situación del Pozo Funeres, que Ramón Blanco, que era un paisano, yo, en principio, creía que era un chaval, pero era un señor mayor, que estaba pastoreando el ganado, y vio cómo arrojaban al Pozo Funeres de una manera macabra y totalmente vil a varias personas allá, rompiéndose ellos los brazos y las manos y las piernas con culatazos, y, bueno, pues, la familia, yo conozco a un nieto y a un bisnieto, dice que llegó, metióse en la cama, no probó bocao y a la semana murió, ¿no? Y luego el caso de Falín, que llegó un hombre que entrevisté en el geriátrico del centro de la tercera edad de Pola de la Viana, que desgraciadamente falleció, y que posiblemente haya sido el último que vio con vida y el primero que vio muertos a los asesinados en la mina de la Bornaína, ¿no? También tiene un relato muy interesante, donde hablamos de imágenes, recuerdos, creadores y posmemoria, bueno, pues, ahí María Angís considera que las imágenes son el único vestigio material de un pasado irrecuperable, ¿no? Y hay un trabajo de un compañero, un trabajo de Jorge Moreno Andrés, que ya antropólogo también, presentó la tesis en el 2017, un libro que os aconsejo, que se titula El duelo revelado, y también hay un documental, ¿no? Un trabajo maravilloso sobre cómo las familias guarden las fotos y los recuerdos de familiares desaparecidos, ¿no? O cómo él cuando empezó con su investigación hubo gente que llegaba y decía, quiero que me enseñes a mi tío, a mi abuelo o mi bisabuelo, porque sabían que tenía fotos de ellos en casa, ¿no? Y la parte esta que lo de recolectores de relato y creadores de posmemoria, desde la fotografía de los documentales, fue algo que se me ocurrió, pues, hace relativamente poco tiempo. Yo después de dar vueltes vi que había que también beber de otro tipo de fuentes y hacer también un pequeño homenaje a aquellas personas que hacían documentales de posmemoria, o trabajos sobre la posmemoria, ¿no? Y pongo el paralelismo de la película del nadador, no sé si, y el relato de Don Schiner del nadador, en la que Nelt Merrill, que lleva un personaje que aparece, pues, y va nadando de piscina en piscina del condado hasta llegar a casa. La peli lleva de Sidney Pollack y el protagonista lleva Lancaster y va hablando por cada una de las haciendas o de los los chalés de sus vecinos contando historias, y contaba en él historias. Él aparecía como un poco fuera de sitio, ¿no? Con un gran extrañamiento, ¿no? Luego, cuando termina la película, bueno, pues, no os la voy a destrozar, os la aconsejo que la veáis, ¿no? Entonces, tiréme a la piscina como Ned Merrill, recordando los tiempos en los que había sido socorrista, y dije, bueno, a ver qué pasa y tal, ¿no? Bueno, pues, en casa, digamos, los recolectores de relato y creadores de memoria de casa, pues, aparecen Pedro Alberto Marcos y Almudena Castro, pues, tienen el libro de, perdón, la película de Tierra de Guerrilleros o A Golpe de Tacón, también Ramón Lluís Blande, Lucia Herrera y Juan Luis Quirón Ruiz, Aitana Castaño y Alfonso Zapico, que tienen ya relatos escritos, Moisés Álvarez por el documental 21x12 y Pablo Alcántara por la tesis que presentó hace poco. No todos ellos respondieron una serie de preguntas, pocas preguntas, a grosso modo era cuáles eran sus objetivos iniciales, cómo consiguieron el bagaje documental de su trabajo, si tuvieron apoyo, ¿no? Yo, la experiencia mía era que había veces que encontraba silencios y demás, y cuáles eran los objetivos y los resultados, ¿no? Y luego los foráneos, aquí, bueno, aquí sí que fue lanzarse ya no a la piscina, sino a un proceloso mar como el Cantábrico, bueno, pues, mandé correos a la productora Moriarty, que son los de La Trenchera Infinita. Recibí y sí que me envió el relato Almudena Carracedo por el silencio de otros, gracias a Carolina Espinosa, que llevo una compañera antropóloga, que fue la que me buscó el contacto y hay que reconocerlo también. La guerrilla de la memoria, de Javier Corcuera, yo llegué a Javier Corcuera por DOCMA, que llevo una asociación de documentalistas de Madrid, y Andrea, una de las responsables, me dijo, tienes que buscar el relato de mujeres. Me pasó todo el archivo de colaboradoras, de mujeres socias, y entre ellas estaba, pues, Susana Martins, que tiene un maravilloso documental que se titula La Cámara en Carabanchel, en la cual, bueno, pues, comentan cómo en los últimos años de franquismo un abogado introdujo una cámara en cachos, a la vez que iba a ver a sus defendidos, y poco a poco hicieron, bueno, pues, una serie de fotos, un trabajo maravilloso. Y, digamos, la guinda, por la importancia de la persona, J. Ken Lodge, Tierra y Libertad, que, bueno, pues, mandéle un poquitín a ver qué ocurría, ¿no? Y contestóme a los tres o cuatro días el responsable de Sistine Productions, y él y la gerente, que son colaboradores de Ken Lodge, me contestaron, pues, de mucho agrado, las preguntas que se había mandado, ¿no? El capítulo 3, y el que, bueno, pues, yo llamo marco histórico legal, bueno, pues, aquí empiezo con el franquismo, la legislatura franquista, hay que darse cuenta que Franco, bueno, pues, hubo una serie de circunstancias que lo hicieron llegar a generalísimo, casi por suerte, primero porque fue el brazo ejecutor de los ejércitos que reprimieron la revolución de octubre del 34, y luego porque, bueno, pues, de alguna manera mágica, el general Sanjurjo y el general Mola, que eran los sindicados para tomar el mando, murieron en accidentes, raros accidentes de avión, ¿no? Luego ella se encargó de eliminar sistemáticamente a competidores, como por ejemplo el caso de Cabanellas, al que obligó a escapar por decir que era padre de un socialista y que era mason, ¿no? Ya sabéis lo que pasó, desgraciadamente, con el dragón rapiz, que desde Canarias llegó a Marruecos, se produjo el golpe de Estado, el golpe de Estado enquistó y terminamos en tres años de guerra civil desastrosa y en 40 años de dictadura, ¿no? Se crea así un Estado nacional, católico, anticomunista y antiliberal, que destruye todo lo logrado por la Segunda República, ¿no? Sergio Vilar llama a esto un Estado de excepción en el que conviven estructuras capitalistas con estructuras feudales absolutistas de la Edad Media, ¿no? Y donde se separa a dos grupos, a los vencedores, a los que se ellos dan premios y se ellos dan todos los empleos públicos posibles y los vencidos, que ya sabéis lo que pasó con los vencidos, ¿no? Pues en la cuenca del Dalón, desgraciadamente, como en la cuenca del Caudal, en Asturias y en el resto de España, todo el que no era afín a la causa, pues era, pues podía aparecer muerto en una cuneta, ya sabéis los datos de que hay quien considera que hay cerca de 130.000 compatriotas todavía desaparecidos por cunetes, o si tenía un poco suerte, terminaba en un centro de concentración o recibiendo palices y demás, ¿no? O teniendo que exiliarse. Hay aspectos importantes de la legislación franquista, el primero de todos y el fuero del trabajo, que llegue de 1938, Inaz, lo que se llama la carta di lavoro de 1927, que llegue italiana y que aparta a las mujeres de lo que llegue la esfera pública, déjales cerrarles en casa como el ángel del hogar, como la madre, mujer y esposa, y también elimina todos los sindicatos y crea el sindicato vertical, ¿no? Luego tenemos el foro de los españoles de 1945, que define los derechos que van a ser dados y concedidos por un ser superior, en este caso generalísimo, que también viene del medievo, en el que el rey o los nobles daban los derechos a los súbditos, ¿no? Luego está la ley de sucesión del 47, que, bueno, yo creo que es bien originada porque don Juan de Borbón, en el 45, tanto en el Manifesto de los Sen como en el Manifesto de Estoril, critica el franquismo y él se ofrece como representante legítimo de una democracia, pues, más libre de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues Franco, con esta ley lo que hace es dar un salto en la genealogía y aparece la figura de Juan Carlos I, ¿no? Luego tenemos los principios del movimiento nacional de 58, que fueron creados por el propio Franco, que se basan en los ideales de patria, familia y religión, ¿no? Eso de por Dios y por España, ¿no? Y la comunión con la Santa Cruzada, que era, bueno, pues, lo que se inició el 18 de julio del 36, ¿no? Luego tenemos ya en el periodo después de la muerte de Franco lo que sería la ley de reforma política de 1977, que dio paso a la transición, y importantísimo, que ya anterior a todo esto que os acabo de comentar, está el decreto ley 108 del 13 de septiembre del 36, de responsabilidades civiles, que se transforma en el 39, en el de responsabilidades políticas. Bueno, pues estos decretos lo que hacen es dejar fuera de la ley a todos los que no eran afines al modelo, al nuevo Estado, como ellos llamaban, y se producía la incautación de todos sus bienes. Algo que todavía no sé, no sé ninguna, ni la ley de memoria histórica, ni la ley de memoria democrática, intenten, bueno, pues, de alguna manera salvaguardar, ¿no? Y recuperar. Entonces, en 1941 se dice que hay 125.000 incautaciones, y en 1944 unes 300.000. A lo largo de este periodo se produce un juego del gato y el ratón entre Naciones Unidas y España, hasta que en 1950, después de declarar varias veces a España un país, bueno, pues, dictatorial, y que debía cambiar sus estructuras hacia la democracia, pues, como el Estado, la situación que teníamos era geopolíticamente muy importante, por este hecho de ir al tal y tal, y el tema de la Guerra Fría, pues Estados Unidos ya en 1950 da carpetazo el asunto, y empezamos a formar parte en 1951 de la OMS y de la FAO, y en el 1955 de Naciones Unidas, ¿no? O se os olvida todo y, bueno, pues con la boca pequeña nos dicen una cosa y luego se da, digamos, de una manera implícita legalidad al franquismo, ¿no? En el periodo democrático tenemos la ley de 46 de 1977, de 15 de octubre, que es la de amnistía, que se, bueno, pues, se presentó como algo que rompía con todo lo anterior y que, bueno, pues hoy en día sabemos que lo que fue fue una ley de punto y final, ¿no? Como Emilio Silva dice, el sociólogo y periodista, que fue el que logró exhumar la primer fosa y recuperar los restos de su abuelo, el primer caso en España, dice que esta transición fue hecha por dos partidos, que eran la UCD y la Alianza Popular, que eran todos miembros de la antigua curia franquista, tienen razón, ¿no? Y yo además digo que el PSOE desde su resnes había perdido el matiz marxista y que el Partido Comunista, pues, a poco de haber sido o de ser reconocido, poco podía hacer, ¿no? Esta ley incumple todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que haya firmado España a lo largo de su historia, ¿no? O sea que estamos en una franja de, digamos, de incumplimiento de todos este tipo de tratados, ¿no? Y seguimos en lo mismo, pese a los continuos relatos y avisos o warnings de Naciones Unidas. La ley de memoria histórica del 26 de diciembre de 2007, de recordar, del gobierno de Zapatero, bueno, pues, parte con un error ya de base que dice que se basa en el espíritu de concordia y unión de la transición, cuando en la transición no había espíritu de concordia y unión, era, pues, correr un velo sobre el que había ocurrido, ¿no? No se juzga a ningún genocida, sino que ellos mantienen las medallas, como en el caso de Billy el Niño y muchos más, y también, bueno, pues, las pensiones, ¿no? Y luego ya sabéis lo que pasó cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones y dio durante años cero euros en los presupuestos generales del Estado o la ley de memoria histórica, ¿no? Luego, ahora, en la actualidad tenemos el anteproyecto de memoria democrática del gobierno de Pedro Sánchez, bueno, que parte con la idea de formar un censo de víctimas, algo bien, muy difícil, porque hay mucha gente que no se sabe dónde está, y con la idea de introducir los estudios de memoria democrática en secundaria, romper con toda esta historia única, aunque bueno, hay negacionistas y revisionistas por todos los sitios, y, pero no obstante, pese a todo este intento de lavar la cara y tal, pues, tiene un montón de ataques de organizaciones memorialistas y de amnistía internacional, ¿no? Porque, por ejemplo, no se habla del tema de la devolución de todos estos derechos y patrimonios robados, y no se habla nada de los delitos de odio, recordar lo que pasa poco con los temas de los chas de los militares, o, bueno, pues, los homenajes a la figura de Franco los últimos días, ¿no? El capítulo 4, bueno, pues, el poder y sus formas, yo en este capítulo, bueno, pues, analizo lo que y el poder, pues, de la perspectiva de Charles Wright, de Power Elite, de 1956, que considera que para comprender el poder hay que analizar la eterna coacción, autoridad y manipulación, ¿no? Y que estos van cambiando a lo largo de la historia para mantenerse, ¿no? La élite de poder, según él, bueno, pues, está formada por los ricos corporativos, los señores de la guerra y el directorio político, ¿no? Y esta élite y es reaccionaria siempre, ¿no? Recordar que en España, España puede que sea el único país de Europa y, digamos, de lo que yo occidente, que no sustituyó las estructuras del antiguo régimen, porque, entre otras cosas, no hubo una reforma agraria total y sigue habiendo este maremágeno y esta mezcolanza entre ejército, iglesia y sociedad civil reaccionaria, ¿no? Que son los que alentaron los golpes de Estado del siglo XX y los que están, bueno, pues, hoy en día haciendo determinadas actos, actuaciones que son, que rayen en lo que sería delito de odio, ¿no? Foucault, ya alguien que no podemos olvidar también, y él considera que hay una forma de relación ubicua y uniforme entre las personas que pertenecen a alguna sociedad y que hay una sociedad que engloba a todas las demás, ¿no? O sea, el poder sería algo abstracto porque a la vez coacciona y que moviliza todas las demás relaciones sociales, ¿no? Está por ello y aparece en todas partes, ¿no? Existen lo que él llama tecnologías de poder que, bueno, pues, se apliquen sobre determinadas personas, ¿no? Que se consideren fuera de lo normal, pero normales. En el caso del franquismo, pues, si sabéis lo que pasaba, pues, cuando se buscaba al gen rojo en las mujeres, pues, para, de una manera u otra, eliminarlo y, pues, conseguir que todo el mundo fuese afín al nuevo Estado, ¿no? Y se elaboren siempre discursos unireccionales, ¿no? En el caso de la historia única que viene desde Pelayo, el Cid y demás, que son personajes que luego, en el fondo, tienen otro trasfondo distinto al que considera el franquismo, ¿no? Vigilar y castigar, llevo otro libro de Foucault, en el que se aplica o se estudian las legislaciones europeas del siglo XVII y XVIII, en el cual lo importante no lleve ni el que va a ser ajusticiado, ni el juez, ni el verdugo, sino el proceso por el cual cómo se va a matar al individuo, ¿no? Se lo va a ir desmembrando, se lo va a ir, bueno, pues, flagelando de un montón de formes, porque eso a la vez coacciona para que la gente no vuelva a hacer lo que ese señor hizo, ¿no? O esa señora hizo exhibiciones públicas, como pueden ocurrir en el franquismo, en la cuenca del Nalón, o en cualquier sitio, cuando se rabapalpaba el pelo a las mujeres, cuando se les infligía otro tipo de castigos, cuando se les daba el aceite de ricino, o cuando aparecían los fugados o los fugajes asesinados y se exponían como en las películas del oeste, en la plaza pública para que se viese lo que se había hecho con ellos, ¿no? Luego ahora tenemos aquí el poder visto por las letras. Pues resultaos extraño, pero bueno, yo aquí creo que son el faro que da luz a determinadas circunstancias, ¿no? Y así, de forma rápida, bueno, pues son los que saquen los pasados sucios, que de otra manera quedarían ahí, pues, o bien negados o bien silenciados, porque va a ser muy difícil que vaya a haber una justicia que vaya a aplicar los derechos humanos internacionales para que se, bueno, pues se sancione a todo tipo de genocidas, ¿no? Partimos con la generación del 98, que, bueno, coincidió con las guerras coloniales, con la pérdida de las colonias, y también con las últimas y las del medio también, ¿no? Hay una oda de un amuno que se titula Salutación a los rifeños, que la gente cree que hay una agresión a los rifeños, pero no. Y es una respuesta a un artículo o una lectura del primer ministro británico Lord Salisbury, de 1898, en la que habla de países nuevos y países viejos, o países vivos y países muertos, ¿no? Los países vivos eran, por ejemplo, Estados Unidos, y los países muertos eran España, ¿no? Los países vivos eran los que estaban recolonizando, y los países viejos eran el caso de España, ¿no? Entonces, en esta oda, en este poema, un amuno vuelve otra vez a, digamos, a reivindicar los orígenes emocionales del hombre, ¿no? Por eso, esa salutación a los rifeños, ¿no? Aunque España había estado en guerra con los rifeños, ¿no? La generación del 27, bueno, pues esta coincide también en otra época muy convulsa, una época en la que hay, pues, los golpes de Estado de Primo de Rivera, auspiciado por Alfonso XIII, que empieza en el 23 y dura hasta el 30, el desembarco en Alucemas, que llegue el 8 de septiembre de 1925, y que se considera el primer desembarco moderno, ¿no? Y que los aliados estudiaron para hacer el desembarco del día D en Francia, ¿no? En la zona de Normandía. Aquí estaban todos los generales que luego van a dar el golpe de Estado, ¿no? O sea, hay un campo de entrenamiento bastante importante, ¿no? En la generación del 27, bueno, pues también coincide con la República y con la Revolución de Octubre del 34, ¿no? A caballo entre este periodo también las y sombrero, que son un grupo de mujeres liberales que, bueno, pues actúen en todo tipo de campos del arte y de la cultura y que evidentemente en periodos como la dictadura de Primo de Rivera o en la dictadura francescista tienden a desaparecer o tienden a ser perseguidas y tienden a escapar, ¿no? Son el germen de otra cosa que veremos luego. La generación del 36 y la generación del exilio y la muerte. Y, bueno, hay también un tema bastante importante que aparece en este momento, el relato de un amuno, del escrito de un amuno en el que dice venceréis pero no convenceréis o que viva la muerte del general de la legión, pues al parecer no existe una verdadera seguridad de que haya ocurrido así. Todo parte porque en una revista inglesa que se llama Orison en 1941, Luis Portillo, que era un colaborador muy querido de un amuno, escribió un artículo en el que se comentaba este proceso. Algunas personas que estuvieron allá dicen que un amuno nunca dijo eso y que él que sí que criticó el tema de que las mujeres de Salamanca fuesen a ver los fusilamientos, ¿no? En 1953, los creadores de la revista Horizon hacen una recopilación de artículos y aparece este de Portillo y luego los hispanistas ingleses consideran que esto fue real y por eso a partir de ahí, ahí está, venceréis pero no convenceréis, y el viva la muerte, ¿no? Cuando no existen datos reales sobre ello. Y luego los asturianos, bueno, pues hay una serie de escritores asturianos que empiecen, bueno, empiezo ya con Armando Palacio Valdés y la aldea perdida, hasta los últimos, los del exilio, van también por generaciones, ¿no? Pero bueno, para no perder mucho más tiempo comentaos que los cito y ya está, ¿no? El capítulo 5, femenino es un sustancial y es la parte más amplia de la tesis, son unos 105, 110 folios, bueno, y narren, digamos, sobre el terreno, porque digamos que hay el trabajo de campo, ¿no? Propiamente dicho del investigador. El franquisco conocía directamente la importancia de las mujeres en el Valle del Nalón porque tenía un servicio de inteligencia muy potente en el que también estaban los nazis colaborando y habían tenido el entrenamiento de 1934, ¿no? Hay el papel de las mujeres como esposes, madres y demás, pero también hay ese papel de importante acción social y acción política contra el franquismo, ¿no? Pero muchas veces se olvida, ¿no? Y luego aparece el INRI de que eran tratades como les barraganes, les ladrones, les putes de los rojos, en los informes policiales que siempre eran falsos, ¿no? Comienza una nueva biografía, actualmente en algunos casos por manos de mujeres que sí que de verdad traten mejor que los hombres, el relato de las propias mujeres, ¿no? ¿Cuáles son los modos de vida? Bueno, pues, desde la Edad Media nunca fueron situaciones idíliques en el Valle del Nalón para las mujeres, para los hombres, pero principalmente para las mujeres, ¿no? Como aparece ya desde las crónicas de Alfonso III, ¿no? Son economías campesines que, bueno, pues, todo el mundo sabe cómo son los trabajos del campo, ¿no? Más en situaciones en las que no había los avances ni de máquina de vapor, ni de electricidad, como hay hoy en día, ¿no? Hasta la aparición del carbón en la segunda mitad del siglo XVIII no empieza a cambiar algo el aspecto, pero solo a finales del siglo XIX, con la llegada de capital francés, inglés, y alemán, belga, a veces también, no empieza a funcionar la minería como tal, ¿no? Aunque nunca se perdió esta segunda actividad de agricultura y ganadería en ladera, ¿no? Por lo que las jornadas para las mujeres eran extenuantes, porque no hay que olvidar que las mujeres trabajaban como los hombres también en la minería y en jornadas a lo mejor de 10 y 12 horas y luego tenían que ir para casa a atender las labores de la casa, ¿no? Esta segunda actividad, pues, ayudó a que muchas veces, bueno, cuando los sueldos eran escasos o cuando se echaba la gente o cuando no había trabajo para todos, pues, que se pudiese llegar a fin de mes, ¿no? El franquismo y el feminicidio social, bueno, pues, el franquismo después de toles, agresiones y demás plantea un nuevo papel para la mujer que era el que decíamos antes de esposa y madre, ¿no? Era el ángel del hogar, ¿no? Y para eso tiene el apoyo la selección femenina y de la iglesia católica que, bueno, pues, en textos correccionales y demás era lo más suave que te podía pasar si no te matabas, ¿no? Hay mujeres en el exilio que son, bueno, pues, lo que había sido el germen del exisombrero que son el Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo donde la pasionaria Dolores Ibarruri y la presidenta y hay mujeres como Victoria Kemp Marga Nelken y Clara Campamor Bueno, pues, son las que de alguna manera ponen en la esfera pública y a nivel internacional lo que está pasando con las mujeres en España, ¿no? También Mata, el comandante Mata desde el exilio escribió una carta en la que reconoce la labor de las mujeres no solo en su familia en las familias sino como sostén de la lucha contra el franquismo tanto de los que están en el monte como ellos mismos como elemento determinante, ¿no? Y luego esto de Franco era un Kuwaiti o sencillamente un genocida bueno, pues, y una especie de giro que yo intento dar porque este pueblo y los del Potlach que lleve, bueno, pues una obligación de dar al Estado o dar al Señor dar, en este caso, al Estado de recibir del Estado y una obligación moral de aceptar, ¿no? O sea, esto de sangre dar la sangre por Dios y por España pues lleve un giro que yo pretendo dar a... desde el punto de vista antropológico aunque nadie se escapa que estamos hablando de un genocida, ¿no? No podemos olvidar también el tema de de los deslizamientos culturales el biologicismo contra las mujeres del doctor psiquiatra Vallejo Nájera que había estudiado y había preparado y había hecho estudios en Alemania antes de de la... del periodo franquista y estaba buscando el gen rojo como os había dicho antes, ¿no? Y terminó este relato con esta parte este capítulo con lo que yo llamo el rapto de proserpina que, bueno, yo he la escultura de Llanonezo Bernal que está en el Museo de Borgesi de Roma pedíos permiso para poder utilizar la foto y, bueno, explico o identifico o imbrico el rapto de proserpina por... por el dios del inframundo Plutón y la violación sistemática dejando claro que eso no era lo peor que os pasaba a las mujeres, ¿no? Porque eso era, digamos, la punta del iceberg o la aguja la cabeza de la aguja de todo lo que se hizo contra ellas en el alorgo del franquismo, ¿no? En el capítulo 6 hablo del tema de memoria la memoria y el trauma este posiblemente ya una cosa que me está bueno, pues rondando la cabeza posiblemente tendré que hablarlo con María, mi tutora pero igual va en un epígrafe pues en el capítulo de la posmemoria antes de los recolectores de posmemoria, ¿no? Porque aquí básicamente lo que tratamos en memoria y trauma pues de lo que significa pues la memoria histórica la memoria colectiva la memoria individual el proceso del trauma el proceso del trauma pues no concluido, ¿no? Halbach habla de memoria histórica como reconstrucción de datos desde el presente pero proyectados desde el pasado, ¿no? La memoria colectiva se reconstruye mágicamente respecto al pasado y los recuerdos remiten a experiencias de una comunidad o un grupo que se transmiten luego generación a generación, ¿no? En cambio la memoria individual se opone a lo que hay en la memoria colectiva porque hay condición necesaria y suficiente para recordar los datos vividos la memoria individual y la que tienen cada uno, ¿no? Es nuestra memoria y que también ayuda es ayudada y ayuda a otros a conformar un relato, ¿no? Todes ellas todos los tres la historia la histórica la colectiva y la individual constituyen desde la experiencia vivida y percibida y se constituyen a partir de lo que es la tradición y la costumbre según Thompson, ¿no? O sea, esto y algo que nos tiene que dar claro, ¿no? Todo forma un conglomerado dentro de lo que sería un grupo étnico y por eso se habla de acervo cultural y acervo propio, ¿no? Muchos entrevistados en mi tesis tienen una experiencia propia los que la vivieron y también relatos de otras personas que ellos influyeron, ¿no? Que ellos influyeron, ¿no? Y además existe el relato único y la tradición y las costumbres autóctones, ¿no? Por ejemplo Pablo González que fue el primer alcalde socialista de la Viana me decía que la madre lo que yo os decía lo que yo os comentaba era que se encontraba en algún fugao por el monte que lo ayudasen siempre independientemente que fuese comunista anarquista o socialista porque todos estaban luchando por la libertad y la democracia, ¿no? Que no preguntasen que siempre ayudasen, ¿no? Entonces recurrimos muchas veces a testigos para verificar para confirmar para reprobar y para completar lo que sabemos de algo, ¿no? O la idea que tenemos de algo o algo que nos cuenten de alguna situación, ¿no? Existen situaciones en las que sobre un mismo hecho hay recuerdos dispares y eso tenemos que bueno, que controlarlo y tenemos que que entendelo y tenemos que representarlo también, ¿no? Por ejemplo el caso de Heresida Suárez y una mujer murió hace unos años que quedó huérfana en el mismo día de padre y de madre en 1938 tenía ocho años en Pazquera y y bueno la hay un libro que os aconsejo titulase Recuerdos del franquismo en 1938 Tiraña es de Heresida Suárez y en una cara está la letra de ella y en otra está transcrito en un libro maravilloso, ¿no? Bueno, pues ella queda le maten a la madre de una paliza la brigadilla y los falangistas y a la distancia ve que fusilen un grupo de hombres ella no sabe que es su padre uno de los que fusilen, ¿no? Entonces ella tiene un relato que luego días después lleguen algunos familiares y algunos amigos y niños que uno de los que murió allí era el padre, ¿no? Bueno, pues también habría que buscar el relato de alguno de los del pelotón de ejecución y saber si fueron alegremente a matarlos o fueron obligados o cómo fueron o qué hicieron cómo los enterraron si los enterraron con dignidad si ellos robaron algo si ellos lo dejaron todo, ¿no? Y bueno eso es lo que nos hace buscar un relato lo más amplio posible, ¿no? Hay veces que es imposible porque hay gente que no quiere hablar o hay gente que se niega o que por miedo o porque taxativamente se niega a hablar de ello, ¿no? Las experiencias siempre quedan marcadas las experiencias relativas a este tipo de datos de situaciones y de traumas siempre quedan marcadas de por vida para las personas, ¿no? Puede ser luego como lo gestionen puede ser de distintas formas hay gente que lo calla hay gente que pues de alguna manera como el caso de Nesida lo contaba a todo el mundo como el caso también de Maricuela Ángeles Peo Flores Peón que yo entrevisté la tuve la suerte de entrevistar gracias a Pedro Alberto Marcos y te lo cuenta todo no tiene ningún problema en comentarlo pero hay gente que no se atreve a comentar este cosa o no quiere porque resulta doloroso, ¿no? son sucesos traumáticos que generalmente no se transmiten en su totalidad y que son percibidos de manera sesgada por las siguientes generaciones ¿no? El trauma lleve bueno pues una situación atroz producida por por el hombre pues contra los de su propia especie en esta situación ¿no? El principal y el que más estudió fue el del holocausto aunque el caso que ocurrió aquí en España puede ser también igualmente estudiado y igualmente significativo por todo lo que ocurrió en el Valle del Nalón bueno pues todo el tema de violaciones generalizadas la gente que se despegaba que se os rapaba el pelo los asesinatos masivos la gente que terminaba en campos de concentración todo está muy relacionado a los sucesos traumáticos hacen que a partir de circunstancias extremas de extrema gravedad pues las personas tengan como decíamos antes distintos tipos de respuestas ¿no? y es necesario una recopilación de todo tipo de historias para sanear ese trauma ¿no? en cambio como vemos las instituciones españolas pues tomen por una memorización llamaremos o llamemos negativa que ya la de olvidar ¿no? la de apartar todo y olvidarse de todo algo que lleve bueno terriblemente traumático para los que lo vivieron para sus familiares y para las generaciones siguientes porque estamos generando y postergando un trastorno de estrés postraumático ¿no? similar al que desgraciadamente ocurrió en nuestros días con el COVID 19 que hay mucha gente que no pudo despedir a sus seres queridos ¿no? y el capítulo 7 de la represión asesuada que igual a lo mejor también lo puedo introducir en la parte femenina y sustancial en la parte final del rastro de proserpina quizás el rastro de proserpina podría ser una buena introducción para esto bueno pues la gente cree que la violencia asesuada contra las mujeres ya son los en periodos de guerra sí que es verdad que en periodos de guerra bueno pues hay considerarse un arma de efecto inmediato ¿no? sobre el enemigo ¿no? pero también existen periodos de paz por eso hay una legislación muy amplia a nivel internacional que intenta eliminar este tipo de degradaciones ¿no? si hacemos un estudio comparado con lo que ocurrió en Bosnia con lo que ocurrió en todos los Balcanes con lo que ocurrió en Argentina en Ruanda en todas las partes donde hubo relaciones contra las mujeres con el caso del Valle del Nalón ya centrando en lo que lleve mi tesis vemos que que los paralelismos son bestiales ¿no? los relatos muchas veces cuando son de mujeres no son tan vividos como cuando los presenta un hombre ¿no? yo salvo el caso de la lectura de libro de Enesida o la entrevista con Ángeles Flores que no Maricuela que ellas saben directamente que hubo violaciones que hubo asesinatos contra mujeres asesinatos además sangre fría que se hacían un montón de cosas bueno pues solo son los hombres los que los que hablen de que hay violaciones sistemáticas contra las mujeres que aparte de la paliza la mujer siempre llevaba una violación yo cuando yo cuando hacía trabajo de campo para ir concluyendo ya había momentos que comentaba mi madre que sobre todo el primer año que tenía que hacer un esparáes digamos de relajación porque los relatos eran tan terribles que eran bueno pues alucinantes y este año es cosa de mes y medio comentaba comentaba una una relatora por internet por redes que la la ex nuera la madre de de sus marido la madre de ella pues había era ha sido a visitante de desgraciadamente de de las comisarías de policía y los cuartes de la guardia civil y de los bueno pues de los acuartelamientos como el capitán bravo en río seco ¿no? y palices y palos y ricino y rapadures y velaciones ¿no? y un día llegó y los maulas de ellos yo se había dado tiempo de limpiar todo lo que había por ahí y ella quedó fría cuando llegó y encontró un caldero con un montón de pezones tirados allí ¿no? o sea cuando a mí me cuenten esto después de llevar cuatro años investigando pues pues no sé seguramente te hayan quedado tan fríos como como yo quedé como yo yo quedé en su momento ¿no? o sea son cosas aberrantes la verdad que bueno estudiar este tema ya es alucinante ya es importante ya es triste ya es maravilloso en cuanto a a lo que puedes hacer por las personas que están informando también por la por la ciencia de la antropología que tanto me dio y de alguna manera ya la de revertir todo esto ¿no? y no sé eso llevamos casi cuarenta minutos de entrevista de presentación si si tenéis alguna duda yo voy a intentar poder conectarme vía Teams o vía Zoom o Yisi o directamente por el canal yo tengo un canal de YouTube que Jerry Uterra García igual hago si puedo hago un directo para contestaros a las preguntas o incluso hacemos esto en directo voy a hablar con los compañeros de Reflexo Avenero a ver qué me dicen y estoy dispuesto a colaborar en todo lo que lo que os parezca espero que os haya resultado interesante muchas gracias y lo que puedo hacer por vosotros aquí estoy en el entrego para lo que deséis un abrazo y hasta otra